Te voy a dar un monto aproximado a la prensa que me has hecho. Alrededor de 50.000 soles es lo que se está necesitando para que potenciaran estas unidades, dejarlas en un estado operativo. La unidad de lucha con los incendios en estos momentos se encuentra con el disco de Embraer, es inservible. Y al igual, la caja de cambios también ya necesita ya una reparación general. El motor está para darle una bajada, darle una revisada, darle un mantenimiento y una reparación. Por otro lado, si ustedes ven que esa unidad está totalmente picada, necesita parchado, tranchado y pintura. Porque de lo contrario, vamos a seguir nosotros en esta aventura de apagar incendios y este carro se nos va a abrir como una rosa y toda el agua se va a derramar. Esa es nuestra realidad. En cuanto a la unidad de rescate, necesitamos llantas, baterías, reparación general del motor, todo lo que es sistema eléctrico, sistema de frenos, cambio de caje, cambio, ya, y también necesita planchado y pintura. La unidad médica masiva es la que en estos momentos es la más costosa, porque trabaja en el lugar de emergencia, en el accidente masivo, como su nombre mismo lo dice, pero la tenemos más de un año paralizada, visto que no hay presupuesto para preparar esta unidad. Y esta unidad necesita cambio de motor, necesita cambio de llantas, necesita mantenimiento de la suspensión, necesita baterías, panchado, planchado, pintura, lamentablemente Chancay es una zona no privilegiada para las unidades. No tenemos la forma como acudir a una emergencia, visto que estas tres unidades que ustedes pueden ver están fuera de servicio. Tuvimos un incendio en el día campesina, felizmente no de consideraciones, pero el personal ha estado apto para salir. Han cargado a los equipos, como usted lo menciona, a la camioneta de serenazgo y han salido al incendio. Pero a su vez se ha pedido el apoyo de las unidades de Guaralí. Gracias.